Aquí en Big Master que queremos más jugadores, pero inclusive gente de Estados Unidos, por favor. Estamos con el macho, un saludo a toda la comunidad. Tenemos aquí a Rocks con Canesco. Esta vez optó por el Lucina Pico. La verdad, este macho aplica más para Lucina. Los ataques a distancia y el disjunt que tiene con la espada, aplica mucho. Mario tiene totalmente arquitecta. Si te lo puede cambiar, pero si fuera un heavy, aplica bastante Mario, pero para uno como estos, una Lucina Pico. Vemos a Néstor, está tomando su espacio, haciendo el caminito. Y esta Lucina Pico. Muy bien, déjame decir que se va restafando con el estilo. No es cierto. Sí, señor. No es cierto. Dime quién, dime quién es el estilo. Ahorita lo vamos a hacer en Zoom. Vamos a ir a nivel de cancha para que vea. Le vamos a pedir al señor Goyo Más Derecho Controles. ¡Uy! Este, es porque todavía absolutamente ningún asesinar, pero es contra de Kirin Kirin. Hacer una declaración de guerra. Está haciendo una declaración. Está diciendo bandidos. Ojalá que nosotros venados. No, ya les voy a ganar lo que está diciendo. Yo voy, güey. Les tomo el reclis. Yo voy así. Sí. A matar. Están un frenesí. Está por la ventana. Uy, cuidado. Y la verdad, la facilidad que tiene la vecina de poder hacer escárdenas. Y limpiarme, no. Uy, va a poder, va a poder, va a poder nada. Uy, bueno. Es que iba ahí justo a tiempo. ¿Divina? ¿De forward? Sí. De hecho, el Rooks ya no tenía bien leído, pero como que se puso el tiempo. Muy bien, aprovechando el downshed para castigar a forward. O sea, ¿no hay roles? Sí. Aprovechando el downshed para estar en la stage. Castigar el reloj de Mario. Muy cuidado, amigo. ¿A los atlas? ¿Para arriba? No, va. ¿Para atrás? No, no. ¿A lo mejor le distanculo? Hay que tener mucho cuidado con el valker de Mario y salir del escudo. Es de los ataques más rápidos que tiene Mario. Ese y, por supuesto, el brazo que es el OXmash. Ese está criminal porque tienes imbéciles de la cabeza para arriba. Y aparte son tres, así que ahí te encargo, vean. Bueno, ese también, el Blackdown de Mario también es un coño. Uy. ¿Para? Esa con la danza macabra de este. La rama. Ahí te ves. Ahí te ves. Una buena ventaja de un stop. Y se está trabajando ahí el Spike para... ¡Ooooh! Calma, pero no lo vayas a regresar, no lo vayas a regresar. Uy, imán en las manos. ¿Por qué se me asegura? ¿Por qué se me asegura? Y... ¿Para mirar por un vlog? Eso hizo un e-5, de... Eso hizo un e-5. ¡Ooooh! Y en el aire. ¿Quién le dio eso, Roberto? ¿Quién le dio eso? 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 ¡Quién le dio eso! ¿Quién le dio eso? ¿Quién le dio eso? ¿Quién le dio eso? ¡Vame con el micrófono también! ¡Quién! La próxima le vamos a dar un teclado. La próxima. Para que no le digan que no le pueden llenar, le vamos a dar un teclado. Le vamos a dar un teclado. En serio que no me la creo que está utilizando. lo que les ando en este lado. Órale, esta vez la cuestionable decisión ahora Néstor está yendo por Mark. Fíjate que el Mark se ve hoy en día por en el sello función. Pienso que es una buena decisión el cambio de Mario. Mario definitivamente no es una buena opción. Y Mark pues es una moneda light. Chancé no sirve bien, Chancé no. Digo, a menos que seas bastante bueno con el Space, pues date como magnate. Sí, sí. Y yo juraba que iba por un vaquero, eh. No, y si fue por uno, la verdad es que Néstor... Uy, mira, cogeando esto, te lo devuelvo. Vamos a ver si le intenta romper el escudo. Ya hemos visto a... Hoy fuimos chicos spotochanos. Ya viste que le gusta mucho a Rose. Cuando se va a hacer el recovery, se sale de la plataforma y utiliza agua de mañana. Este o los puertas, ¿cómo va a hacer eso? Para salirse de Néstor, para salirse de Néstor. Cuidado ahí. Muy buen movimiento para que se lo devuelven Néstor. Sí, está un poquito suicida la verdad. Tienes que estar un poquito más al decreto de Néstor a poder hacer el counter. Y que pegue bien. Y que pegue rico. Y como quise un intento así de ir por el... Por... Cuidado. Como pariente cuestionable se compre. Andalina. Ese es el bueno. Tienes que salir un poquito de leche, eh. Porque si no, el tu freno se desmabarca mucho ahí. Alguien, nada. En el principio de Aventaja. No me superculan este rock por parte de Rocks. Ahí ella queó un poquito y se me volteó para el otro lado, pero no pasa nada. y 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